hola hola a todos bienvenidos al canal el reto de hoy hoy les voy a compartir un nuevo vídeo bueno hoy te traigo un vídeo especial donde te vengo a mostrar 10 ejercicios de mis favoritos especialmente para aumentar los glúteos bueno esos ejercicios se enfocan específicamente en trabajar las tres áreas de nuestro glúteo glúteo mayor glúteo medio y glúteo bajo bueno te voy a estar dejando aquí cuántas repeticiones realizó de cada ejercicio pero recuerden que el peso que ustedes deben utilizar pues depende de su condición física y en verdad esos ejercicios son súper recomendados puedes incluir en tu rutina de glúteos y piernas ya sea puedes aumentar cuatro ejercicios de glúteos y incluir dos ejercicios de pierna y así estaría tu rutina completa o el día si tú realizas rutina de cuerpo completo full body puedes incluir dos de estos ejercicios que te estoy mostrando a lo largo de este vídeo bueno como saben siempre deben de incluir cualquier variante de sentadillas yo en este caso estoy haciendo sentadillas con discos de 45 y también lo combino con discos de 25 porque hago sentadillas que son en pulsaciones eso indica que debes de que en la parte cuando te quedas hasta abajo tienes que aguantar como unos dos o tres segundos y ahí en ese cuando estás abajo tienes que apretar y en ese momento subir así que está ese tipo de sentadillas se enfoca más en trabajar los glúteos y tienen que ser con un peso que tú domines perfectamente por eso no lo recomiendo con un peso pues pesado por así decirlo yo lo hago con pesas pequeñas y cuando quiero trabajar la fuerza pues ahí es cuando aumentó pues los discos más grandes el siguiente ejercicio que te voy a estar mostrando bueno es un ejercicio especialmente que trabaja la parte trasera de el glúteo si tú quieres la parte de abajo que si tú quieres hacer ese corte que se forma entre la pierna y el glúteo bajo bueno este ejercicio es fundamental y siempre debes de incluirlo en tu rutina principalmente estoy utilizando esta banda que es de resistencia media y bueno vas a hacer unas 15 repeticiones aproximadamente recuerden que el peso pues es el que a ustedes pues no se le dificulte realizar el ejercicio y bueno aquí trate de no acelerar el vídeo para que ustedes vean la contracción que se forma al momento de mandar la cadera hasta atrás no subes completamente como que al subir no aprietas o no exprimes el glúteo sino que te quedas como a unos 90 grados pero al momento de lanzar la cadera hacia atrás ahí abajo apretando vas apretando y subes y para eso sirve la banda para pues contraer más los glúteos el siguiente ejercicio bueno es puente para glúteo y yo aquí pues con este ejercicio principalmente hago diferentes tipos de repeticiones si utilizo discos por ejemplo aquí estoy utilizando dos discos de 45 de cada lado en total son cuatro discos y realizó de unas 10 repeticiones por cuatro series pero a veces cuando disminuyó el peso pues aumento más las repeticiones bueno el siguiente ejercicio que te estoy mostrando es una extensión para glúteo y la realizó en este tipo de máquina que es máquina smith y créanme que si está sufriendo de alguna molestia de espalda baja créanme que este ejercicio les va a ayudar bastante a la vez que estamos trabajando lumbar estamos también trabajando los glúteos vean la posición como colocó los pies es como en diagonal no son recto porque así al momento de subir exprimimos perfectamente y se siente la contracción principalmente en el glúteo bueno el siguiente ejercicio que siempre incluyo también en mis rutinas ya sea que yo esté realizando pierna o esté realizando solo glúteos bueno es este tipo de longes y bueno ocupó este disco que espero y en el vídeo se aprecie es un disco para bueno lo deslizó en esta plataforma que está un poco lisa bueno y trato de contraer la pierna que probablemente ustedes no sepan o algunas estén como confusas de cuál está trabajando es la pierna que queda como en tipo escuadra y al igual cuando lanzan la pierna hacia atrás con la cadera ahí tienen que apretar y al momento de subir no tienen que subir completamente con la espalda recta porque entonces ahí le damos más enfoque al cuadriceps que a los glúteos y pues está esta rutina y estos ejercicios son específicamente para trabajar los glúteos bueno el siguiente ejercicio que siempre siempre incluyo en mi rutina son este tipo de extensiones en esta máquina esta máquina sirve para trabajar lumbares pero el enfoque que le estoy dando principalmente hoy es para glúteos y recuerden pueden utilizar una pesa yo en ese caso estoy utilizando esta mancuerna pero al final pues le doy como ese bombeo y suelto la mancuerna después de unas 15 repeticiones y ya de ahí lo hago sin peso pero tiene que ser lentamente chicas no nada más yo luego veo chicas que agarran y suben y suben la espalda nada más sin concentrarse al momento de bajar tienen que tratar de estirar perfectamente la parte baja y de ahí subes y sientes como la contracción incluso aquí en el vídeo se muestra perfectamente como bajo ahí cuando estoy en ese punto subo pero no nada más subo la espalda sino que subo y sintiendo el ese ardor bueno el siguiente ejercicio que te estoy mostrando aquí estamos enfocándonos principalmente en trabajar el glúteo medio este ejercicio lo puede realizar con la polea en este caso sólo utilice una polaina y lo puedes hacer desde tu casa al igual que el siguiente que te estoy mostrando que sentadilla búlgara bueno este río también se enfoca en trabajar glúteo medio y glúteo bajo este también es otro ejercicio específicamente que nos ayuda en formar la división que como les comentaba anteriormente la división que se forma entre el glúteo y pierna bueno sentadilla búlgara siempre debe de incluirlo aunque no sea una de tus favoritas y bueno ya casi por terminar te estoy mostrando este tipo de otra variación de lonjes que es en este caso lo estoy haciendo en la máquina smith y bueno créanme que aquí pues se siente diferente cuando lo realizas con mancuerna o cuando lo realizas con la barra pero siempre traten de al momento de subir como les dije no lo suban completamente la espalda recta quédense como a 90 grados por último vamos a terminar con este ejercicio y también lo puedes incluir pues hacerlo principalmente en tu casa o en el gimnasio sólo necesitas una mancuerna y aquí también estamos haciendo sentadillas pero también con pulsaciones y bueno el ejercicio se realiza tal cual y lo está mostrando en el vídeo así que eso fueron los 10 ejercicios que debes de estar incluyendo en tus rutinas ya sea que realices entrenamiento en el gimnasio o en tu casa así que déjame saber aquí en tus comentarios qué te pareció si quieres que te siga subiendo este tipo de vídeos y algunos otros de mis ejercicios favoritos ahora estoy dejando algunos vídeos de antes y después simplemente para documentar el proceso y bueno no se olviden en suscribirse y recuerda que me pueden encontrar en mi instagram allá pero como arroba el reto de oli y nos estamos viendo muy muy pronto en un próximo vídeo adiós